Vamos con la última que tenemos acá, que me parece lo más fantástico que he visto, al menos, en este día de hoy. Mándalo cuando lo tengas ahí. Viralizaron una ficción romántica entre Milley y Miriam Breckman. Me muero, no, no. Esto es lo mejor que me pasó en la semana. ¿Por qué? No sabés lo que son. Me muero. Básicamente, ¿qué es esto? Dice, después del debate, se empezó a viralizar en Wattpad, una red social que sirve justamente para escribir fanfics, que, para los que no saben, son historias ficticias de personas reales. ¿Vos la tenés a esa? Sí, 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 la tenemos acá. Dice, acá dice... No, a esa red la seguida. Sí, 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 está buena. Se las recomiendo, hay muchas cosas lindas. Empezaron a escribir, pero empezaron a escribir muchas historias de un supuesto romance entre Miriam Breckman y Javier Milley. El primero se llama Sálvame, el segundo se llama Zurda de mi corazón. Ay, amor prohibido. El tercero se llama Gatito Mimoso. No, no, Gatito Mimoso. Y tenemos acá un pequeño fragmento de una de las historias que escribieron las personas sobre este supuesto romance ficticio. Dice, Milley, bajame la música, por favor. ¿Tenés para darme un poco de camarita en la voz? No, no importa, amigo. La cara, la cara. No pasa nada. Yo te lo leo, mirá. Dice, Milley la miraba inquisitivamente con su sonrisa ladina. Estaba seguro de que el debate será suyo. Cada candidato estaba más perdido que el anterior. La verdad, la verdad. Lo cual es muy real. Breckman pasó al lado suyo con ese perfume tan característico y Milley se congeló en el acto. Intentó darle la mano, pero ella siguió camiñando sin más. Había algo en su desprecio que le atraía. Pero no podía dejarse llevar por esa clase de deseos carnales. Tenía que ganar y moldear el país a su antojo. Demostrarle a sus padres que era alguien feroz. Alguien de quien temer. Cuando gane y le saque todo, y le saque todos los subsidios a mis viejos, me voy a reír en sus caras cuando me pidan plata para apagar la luz. Decía Javier Milley. Ese era su sueño. Destruir al mundo para arreglar el suyo. No podía ser tan difícil y no tenía competencia. Estaba a punto, no, perdón, estaba a pasos de conseguirlo todo. Pero por algún motivo, su corazón no paraba de latir. Y se ponía muy inquieto cuando veía a Breckman sonreír con otros hombres. ¡Que no eran él! Chicos, pero escuchámosle una cosa. Está muy bien escrito esto. Yo quiero que siga. Está muy bien escrito esto. O sea, ese escrito no viene con algo audiovisual. Un video, digo, son imágenes, solo con texto. Wattpad es como una red social. ¿Recordar cuál es? Wattpad se llama, se escribe igual que como suena, Wattpad. Es una red social que sirve para escritores. Es una red social de escritores. ¿Y está monetizada? A veces sí. No, igual es medio... ¿Watt de qué? Watt de 100 H. Ah, no es de qué. W-A-T-T-Pad. ¿Y eso quiere decir algo? No, no sé qué decir. ¿Qué pad? Claro, qué pad. Pero básicamente es una red social para escritores donde la gente escribe sobre cosas. Hay ship de todo el mundo. Hay ship de Barili con Cristina Pérez. Claro, historias, sí. Lo habías mencionado. Hay ship de Massa y de Cristina. Pero todas son historias así. Están buenísimas. Claro, me regusta para delirarla. Sí. Puedo empezar a escribir ahí. Es medio peligrosa porque ha habido muchos escritores que le robaron directamente libros enteros. Y los publicaron con su nombre. Lo habían subido a Wattpad. No le pagaron un peso. Se los robaron y los publicaron. Entonces es medio peligrosa, pero está buenísima. Ok. Nada, y tiene este tipo de historias que están buenísimas. Sí.